Atención, manifestantes en Kazajistán hacen retroceder a la fuerza pública ante las protestas que cumplen varias horas. Lama la atención el alto nivel de organización de los elementos vandálicos. Esto evidencia un plan elaborado rigurosamente por los conspiradores, motivados económicamente, y destaco, los conspiradores. Por lo tanto, como jefe de Estado y a partir de hoy presidente del Consejo de Seguridad, actuaré con la mayor dureza posible. China desplegó 60.000 soldados en la zona en disputa con la India. Es un batallón compuesto por 60.000 unidades en la DAC, en la región de Kashemir, disputada con la India. Un helicóptero de Israel estalla en el mar Mediterráneo con tres personas a bordo. El presidente de Irán Tilda, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de criminal y dice que tiene que pagar por lo que pasó con el general Soleimani. El violador, asesino y criminal, el expresidente de Estados Unidos, debe de ser juzgado, debe de ser sometido a la ley de Gessas, es decir, la de Talión, afirmó Raisi, en la principal ceremonia en memoria del exmilitar. Corea del Sur quiso provocar a China, pero perdió un F-15 en las últimas horas. Sensación en la red por video de cazas rusos atacando a un objetivo terrestre. Un avión estratégico de Estados Unidos fue visto cerca a la península de Crimea. Estados Unidos nuevamente al borde del colapso financiero y en febrero tendrá que elevar el techo de la deuda. Donald Trump va en contra de la red social del pajarito por haber cancelado la cuenta de una senadora republicana. Meteorito explota en el cielo de los Estados Unidos tomando por sorpresa a muchos norteamericanos. Los detalles en breve. Pentágono dice que podría desactivar los F-35 de los satélites de control de Irán en caso de un conflicto entre Israel e Irán. Rusia dice estar dispuesta a ayudar con guerra electrónica a Irán para su defensa. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si les gusta nos acompaña con la manito arriba y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo de todas las informaciones para hoy. Las noticias más relevantes de hoy. En las últimas horas, mucha atención porque según lo están reportando medios internacionales, un sismo ha sacudido a la capital de Nicaragua. Según lo relata medios como Sputnik, dice que se ha producido un sismo de magnitud 6,1 que sacudió en las últimas horas a Managua y a otras ciudades en la zona nicaragüense del Pacífico. Fue exactamente a las 10 y 25 hora local con epicentro a 60 kilómetros al sureste de la capital, ha sido informado en el Ministerio del Medio Ambiente. Los datos preliminares, como lo decimos, fue un sismo de magnitud 6,1 frente a las costas de Nicaragua, informa la Secretaría de Estado en Twitter, diciendo que fue un fuerte temblor en Nicaragua. Sismo de 6,2 a las 11 y 25 del 6 de enero de 2022 y el epicentro fue localizado a 126 kilómetros al oeste de Managua, en Nicaragua, con una profundidad de 60 kilómetros. Datos entregados por ASISMET. Asimismo, duró casi un minuto según los datos preliminares por parte de las autoridades en Nicaragua y tuvo una profundidad de 17 kilómetros de acuerdo al Instituto Nicaragüenses de Estudios Territoriales. Estamos hablando del INETER. Reportes de prensa indicaron que el sismo fue sentido en El Salvador y también en Costa Rica. La vicepresidenta de Nicaragua recordó a sus con nacionales que ya tienen la experiencia en el manejo de estos eventos con la realización de los ejercicios multiamenaza de cada año realizados por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres sin Aprenda. Todos sabemos qué hacer hemos practicado durante los cuatro ejercicios que hacemos año con año. Instituciones públicas y empresas privadas procedieron a evacuar a los trabajadores que permanecieron por varios minutos en las afueras de los edificios. Managua es una ciudad altamente sísmica y recordó el 23 de diciembre pasado el 49 aniversario del terremoto de 1972 que cobró la vida de más de 10 mil personas en este país según la radio La Primerísima, en donde también hacen el despliegue de toda esta información y por supuesto se las traemos aquí en noticias de última hora. Gracias a Dios no ha pasado a mayores y oramos porque todos estos eventos que se están produciendo a nivel mundial no sean tan fuertes y se eviten muchos desastres en el mundo. Y por supuesto la invitación es a todos a cuidarnos. Comenzamos con la mejor información internacional. China desplegó 60 mil soldados en la zona en disputa con la India es un batallón compuesto por 60 mil unidades en la DAC en la región de Kashemira disputada con la India. En las últimas horas se ha conocido esta noticia y según el diario internacional Hispan TV se habla que en medio de la tensión con la India por disputas fronterizas China despliega alrededor de 60 mil soldados en su lado de la línea del control actual en la DAC. Según ha informado este martes medio locales, de acuerdo con las fuertes del gobierno chino, el ejército está aumentando la construcción de infraestructuras como nuevas carreteras para ayudar al movimiento más rápido de sus fuerzas en la zona. En reacción a la medida china, las autoridades indias también han tomado medidas fuertes aumentando el número de sus tropas en la DAC. En este sentido, el ejército de la India presta gran atención a mantener abiertas las rutas montañosas en la frontera para que las fuerzas puedan enviar sin ningún obstáculo durante cualquier situación adversa a lo largo de la frontera. Recordemos que la India y la China ambas tienen enormes ejércitos y armas nucleares y mantienen disputas abiertas sobre territorios en la zona del Himalaya en el Tíbet. Un grave enfrentamiento se produjo en junio del 2020 entre estos dos países en la zona fronteriza donde perdieron la vida varios soldados de ambas partes. Durante años, el gigante asiático ha pedido una y otra vez a la India que retire sus tropas de esta región fronteriza en disputa para evitar una escalada de las tensiones en la zona. No obstante, los indios hacen caso omiso de las advertencias de la contraparte china. De otro lado, mucha atención porque Estados Unidos podría apagar los F-35 israelíes de los satélites de control espacial según el diario Avia.pro. En el caso de una provocación no autorizada de un conflicto armado con Irán, Estados Unidos tendría la intención de desconectar las naves espaciales de los sistemas de los casas israelíes F-35, dejando así una exposición extremadamente desagradable. La información sobre este asunto apareció después de que Israel declarara inesperadamente el derecho a no notificar a Estados Unidos y atacar a Irán sin permiso, mientras que Washington está extremadamente desinteresado en esta confrontación, entre comillas. ¿Qué dicen desde el Pentágono? Estados Unidos tiene el derecho de desconectar los sistemas de combate F-35 de la nave espacial de control si Israel decide ir a la guerra con Irán sin que se notifique a Estados Unidos. Las FDI son muy conscientes de esto y por lo tanto no tomarán ninguna medida sin la aprobación de la Casa Blanca. Washington no estaría interesado en una nueva guerra, dijo una fuente de alto rango del Pentágono. Norteamérica ha informado que hasta ahora Israel no ha proporcionado ninguna evidencia de que Irán esté preparándose para atacar a Israel o de que tenga armas nucleares. Además, el país persa también está tratando de presionar a los países que están negociando con Irán, lo cual es totalmente inaceptable. Cabe señalar que Israel tiene la intención de confiar en sus casas F-35, la tarea principal de irrumpir en el espacio aéreo de la República Islámica y atacar los sistemas de defensa aérea e instalaciones nucleares en Terán. Sin embargo, otros casas son extremadamente vulnerables a los sistemas de defensa aérea iraníes, especialmente porque Rusia está dispuesta a brindar apoyo a Irán con guerra electrónica, transmitiendo información sobre aviones israelíes que aparecen cerca de las fronteras iraníes. Estas bandas terroristas son esencialmente internacionales y han recibido un entrenamiento serio en el extranjero. Su ataque contra Kazajistán puede y debe considerarse como un acto de agresión. Mucha atención porque las tropas de las Fuerzas Armadas de Kazajistán se vieron obligadas a salir huyendo de los manifestantes. Después de que el presidente de Kazajistán, Kassim Somar Tokayev, anunciara la introducción de un estado de emergencia y que se llevara las tropas y vehículos brindados a las ciudades más grandes del país, se supo que en solo una hora los manifestantes habrían puesto a los militares kazajos en fuga. Por ello, apoyándome en el Tratado de Seguridad Colectiva, he pedido a los jefes de los estados miembros de la organización que ayuden a Kazajistán a superar esta amenaza terrorista. Gracias a ustedes. En otro video se muestran a las unidades de Kazajistán retirándose con urgencia de sus posiciones, lo que se debe a las amenazas de las manifestaciones de usar cócteles molotov en caso de desobedecer. A juzgar por las imágenes que se están presentando, las fuerzas de seguridad y tropas desplegadas en las ciudades han perdido por completo el control de la situación, que no excluye la posibilidad de que el presidente de Kazajistán, Kaczynsomar Tokayev, se vea obligado a recurrir a Rusia para que tome una asistencia y cooperación militar, ya que la probabilidad de una toma del poder por la fuerza en el país es extremadamente alta. La parte rusa aún no comenta oficialmente sobre la situación, sin embargo, es probable que Moscú, según los especialistas del diario Avia.pro, pueda ofrecer asistencia de emergencia a Kazajistán, ya que este país es uno de los aliados más importantes de Rusia. No podemos perder Kazajistán, todo sigue el mismo escenario. Ucrania, Bielorrusia, ahora Kazajistán, cualquier retraso puede llevar al hecho de que Rusia pierda un aliado importante, y esto no se puede permitir, especialmente en el contexto de las declaraciones agresivas de la OTAN hacia Rusia, dijo el analista. De otro lado, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que ha anunciado que ha atacado algunas posiciones en el este de Siria. Los ataques tuvieron lugar cerca de la base estadounidense en la provincia de Deir Ezzor. Las fuerzas de la coalición internacional encabezadas por Estados Unidos han atacado lugares de lanzamiento de misiles en la provincia de Deir Ezzor, en el este de Siria, informó el Servicio de Información de la Agrupación. Aproximadamente se conoce que a las 3 y 40 de hoy, las fuerzas de coalición de varios sitios observaron varios sitios de lanzamiento de cohetes con fuego directo desde las cercanías de la base Green Bay Jax en Siria, actuando en defensa propia. Las fuerzas de la coalición llevaron a cabo ataques para eliminar la amenaza. Comunicaron desde la coalición, según reporta Riano Bosti. Subrayan que este tipo de misiles presenta una seria amenaza para la población civil por ser capaces de causar múltiples afectados. La coalición dijo reservarse el derecho de protegerse a sí misma y a sus aliados ante cualquier amenaza. En las últimas horas se ha conocido que un helicóptero israelí ha estallado en el Mediterráneo cerca de Haifa. Según el diario Hispan TV, medio locales informan del estallido de un helicóptero del ejército israelí con tres a bordo en el Mediterráneo frente a la costa norteña de Haifa. El ejército de Israel prohibió publicar información sobre este incidente, mientras que el primer ministro israelí, Naftalit Bennett, abandonó un lugar en donde se encontraba luego de recibir información sobre el incidente. Hora después, el vocero del ejército israelí informó que el helicóptero Atalef impactó contra aguas en el mar Mediterráneo cuando realizaba maniobras de entrenamiento. Como consecuencia del accidente, dos pilotos han perdido la vida y un oficial que hacía parte de la tripulación fue rescatado inmediatamente después del accidente. Se ha informado que resultó con lesiones. Testigos informan haber visto que parecía una bola de fuego caer del cielo al agua y las autoridades israelíes han iniciado investigación sobre el accidente y que lo ha provocado. La noticia se produce después de que las fuerzas de defensa aérea de la resistencia palestina dispararan misiles contra helicópteros israelíes que participaban en la agresión que se llevó a cabo en la medianoche del domingo frente a las costas occidentales de la ciudad de Gaza. Mucha atención porque el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, calificó al expresidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, como criminal. A pesar de que Soleimani, según Estados Unidos, integraba una organización terrorista expandida por el mundo, especialmente en América Latina. Desde la presidencia del país persa lanzaron una fuerte advertencia contra el expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y otros personajes que hicieron parte de su administración al cumplirse el segundo aniversario de la partida de Qasem Soleimani, comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica por órdenes del exmandatario republicano. Pero el presidente de Irán, Raisi, calificó a Trump como legislador vecino y criminal. No perdió la oportunidad para incluir al ex secretario de Estado Mike Pompeo y a otros altos cargos del gobierno estadounidense, y pidió que sean juzgados en un tribunal justo para que se les aplique lo que él conoce como la ley Hezaz. La misma advertencia la hicieron los iraníes en 2020 luego de que un dron de Estados Unidos bombardeó la cercanía del aeropuerto de Bagdad y eliminó al líder de la organización terrorista. Nuestra revancha será equitativa y justa, dijo en ese momento el comandante en jefe de la Guardia. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto llegar a Irán con estas advertencias que han sobrado desde aquel episodio? Regímenes como el Islámico recurren a los argumentos cuando se ven advertidos por el poderío que posee en el hemisferio oriental. Lo mismo ocurrió cuando Trump salió del acuerdo nuclear en 2018 al calificarlo como insuficiente para controlar las ansias nucleares, según un artículo que reza el Panamán Post. Se impusieron nuevas sanciones y esto también molestó a Teherán, que no se quedó de brazos cruzados y siguió enriqueciendo uranio y almacenando más de lo permitido. Se habla que en el 2019 fue la primera vez que Washington calificó una estructura gubernamental como terrorista adicionalmente. Soleimani estaba señalado de liderar una expansión de fuerzas terroristas e iraníes en América Latina, especialmente en el suelo venezolano. Empresas de cobertura comercial no solamente canalizaban para 2020 lavado de dinero, sino que también movilizaban operadores de Hezbollah, según un informe entregado por las autoridades norteamericanas. El presidente de Irán avisó que si Trump y Pompeo no son juzgados, la comunidad musulmana se tomará la justicia por su mano, según reseñó EFE. La UMA vengará a Soleimani si Trump y Pompeo no hacen frente a la justicia. La mezquita de Mo Salah en Teherán fue la vitrina de las declaraciones que no solo representan una advertencia en contra de Trump, sino a la soberanía de Estados Unidos, ahora bajo la presidencia de Joe Biden, que busca desesperadamente rescatar el acuerdo nuclear en conversaciones con Viena, las cuales justamente comenzaron este 3 de enero. El general lo ven como un mártir en lugar de un criminal de guerra. El líder supremo de Irán, Ali Hamenei, declaró que el mártir Soleimani es más peligroso para sus enemigos que el general Soleimani. En un video con un mensaje del régimen que circula en Twitter, fue publicado en una cuenta que dice, oficial sitio web de Ayatollah, allí, sin ningún tipo de sanciones por parte de la red social, se escucha la advertencia en la que aquellos que hicieron de un mártir tienen lugar en el basurero de la historia, haciendo referencia a la administración de Trump. En Twitter, organizaciones internacionales también dan luz verde a que desde Teherán difundan estos discursos en contraste para el mandatario republicano. Hay una suspensión permanente debido al riesgo de una mayor incitación a lo que ocurrió en el mes de enero, según un artículo que reza el Panamán Post. Bueno, vamos a continuar con más información. Mucha atención porque el provocador vuelo del caza F-35 terminó en un accidente. Estamos hablando de que un caza de la Fuerza Aérea de Corea del Sur pretendió llevar a cabo una provocación cerca de las fronteras de la República Popular de China y terminó, pues, en contra de la Fuerza Aérea de Corea del Sur con la pérdida de un avión de combate. Según los datos que se dispone de la agencia de noticias Avia.pro, tras el vuelo y durante el aterrizaje tuvo una falla inesperada del sistema. Como resultado, el caza se estrelló en la pista. Se conoce que fue crítico el daño, sin embargo, se informa que las alas y el vientre del caza resultaron dañados. El piloto de combate sufrió heridas leves durante el aterrizaje y, según los medios surcoreanos, nada amenaza la salud de su vida o la vida del piloto. Cabe señalar que por el momento se desconocen los motivos del fallo del sistema, aunque los expertos no excluyen que hubiera podido ser consecuencia de provocaciones dispuestas contra la República Popular de China, ya que ambos países cuentan con tecnologías de guerra electrónica. Sin embargo, se considera poco probable, ya que la distancia desde el lugar del accidente hasta la frontera de la República Popular de China es de 75 kilómetros y hasta la frontera con la República Popular de China hay exactamente unos 350 kilómetros. Mucha atención porque hay sensación en las últimas horas un video que se ha conocido por parte de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en donde se muestra un ataque de combatientes en el aire a un objetivo aéreo. Los cazas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron un ataque masivo simultáneo sobre un objetivo aéreo disparando 8 misiles aéreos al instante. La trama causó una impresión tan fuerte en los internautas que en un video publicado por el popular bloguero Rus Fighter Bomber se volvió viral instantáneamente. Se ha publicado por primera vez el video de un ataque masivo de misiles aire a aire por combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Esta se convirtió en la razón de la gran popularidad entre los usuarios de Internet, a pesar de que este ataque se llevó a cabo con un dron objetivo. Se utilizan tácticas similares en el combate. No se puede envidiar al enemigo ruso en el cielo, porque lo último que verá antes de la destrucción del avión son los cohetes que se precipitan a gran velocidad. Gracias a nuestros pilotos realmente puedes sentirte bajo una protección confiable. Imagínense por un momento a lo que irán los rusos si realmente los encontramos en batalla. Bueno, ¿qué puede oponerse al furtivo F-35 estadounidense? ¿A los misiles de crucero que se precipitan en su dirección? Sin embargo, el blogger no se especificó exactamente cuándo filmaron este video, el objetivo, un M6 que se hizo trizas en el aire. Un avión de control de ataque estratégico de Estados Unidos fue avistado apuntando a Crimea. El avión militar estadounidense JS Stars realizó nuevos ataques en territorio de Rusia, apuntando a sus sistemas, esta vez en la península de Crimea. Esto según había punto pro sucedió después de que el avión estadounidense JS Stars E-8C, dos veces en el espacio aéreo en Donbass fue avistado y apuntó sistemas de control a la frontera rusa. Esto confirma aún más a la opinión de los expertos de que la OTAN y los Estados Unidos se están preparando para un conflicto con Rusia. Según los materiales presentados, el avión militar estadounidense voló en las últimas horas en el espacio aéreo sobre el Mar Negro. El avión militar estadounidense no se atrevió a acercarse a las fronteras rusas porque estaba a una distancia inferior a los 140 kilómetros. Esto se debe al uso de las medidas electrónicas rusas. Sin embargo, dado la ruta del vuelo de la aeronave estadounidense, se prestó especial atención a la parte oriental de la península. Los expertos hablan que la aeronave de Estados Unidos rara vez se usa para el reconocimiento convencional. A menudo se usa para corregir ataques. Esto dio lugar a sugerencias de que la Junta podría resolver huelgas en el territorio de Rusia. Al mismo tiempo, los expertos hablan sobre el hecho de que en la región escaneada de Crimea hay un campo de entrenamiento militar terrestre principal donde las unidades del Distrito Militar Sur, así como las tropas costeras de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa, practican acciones. Además, en este momento las fuerzas del ejército ruso se podrían concentrar en el campo de entrenamiento y pudieran ser objetivos por parte de la aviación estadounidense. No sé si muchos de los que están viendo este video se acuerdan que en el video anterior hablamos el de por qué se habla en muchos portales sobre el inicio del fin del dólar y que se supone ahí o puede haber una desconfianza en el gobierno norteamericano muy pronto y que podría dar como resultado que el dólar podría estar perdiendo su hegemonía. Pues bien amigos, dijimos que un imperio siempre cae a veces lento y otras veces aceleradamente. Tal parece algo similar está pasando con la economía de los Estados Unidos. Muchos expertos en economía lo ven el panorama como un inminente colapso financiero para el gobierno que preside el demócrata Joe Biden y pues al parecer el techo de la deuda que se aprobó recientemente en los Estados Unidos no fue suficiente para poder cubrir sus gastos. Otro de los problemas financieros que tiene Estados Unidos es el tema de la pandemia que los llevó a una increíble impresión de dinero. Les había contado que fue más o menos un 25% más la impresión de billetes que en años anteriores que realizó la Reserva Federal de Estados Unidos y todo esto ha aumentado el déficit del gobierno norteamericano. Y como se los estamos contando, se prevé que para el mes de febrero se tenga que volver a pedir un aumento del techo de la deuda a la Reserva Federal vía Senado de la República para que la economía de Estados Unidos no colapse y las obligaciones que se tienen que pagar sí o sí. El mismo presidente de los Estados Unidos hace unas semanas firmaba una orden ejecutiva para la aprobación del techo de la deuda. Incluso en un video había dicho que Estados Unidos siempre pagaba sus deudas a sus acreedores. Y pues ahora con este nuevo pedido técnicamente probablemente deja el descubierto que Estados Unidos tiene presuntamente problemas para pagar sus deudas y sus obligaciones. Lo que siguen haciendo es imprimir e imprimir más billetes. Y como dice el dicho, todo tiene un límite y como ya lo habíamos advertido, el poder o la confianza está en la cuerda floja frente al dólar y todo indica que la economía de los Estados Unidos tendría a colapsar. En diciembre el gobierno de los Estados Unidos elevó el techo de la deuda a 2.5 billones de dólares. Recordemos que se había dicho que si no se aumentaba el techo de la deuda, posiblemente Estados Unidos caería en una recesión mundial y hubiera sido algo inédito y trágico para la economía de los países que hubieran colapsado ante tal insinuación. Recordemos que en Estados Unidos se utilizan los bonos que son conocidos como Blof Pagarés o como el riesgo cero en el cual según la confianza de los inversionistas estos bonos son la seguridad para que Estados Unidos pague su deuda. Pero en el caso de que si fuera inminente un colapso de la economía norteamericana no hubiera un colapso sino más bien un mega colapso financiero en el mundo. Es decir, una mega depresión de la economía a nivel global y la confianza se perdería totalmente y nadie le quería prestar dinero a los Estados Unidos y a cualquiera de los países. Y este panorama es acogido por los políticos bien sea demócratas o republicanos como un show para poder mostrar que se están rasgando las vestiduras por el pueblo y peleando para que no se aumente el techo de la deuda. Pero al final siempre los mismos partidos terminan dándose la mano y aumentando el techo. Es decir, todo un círculo político. Pero lo que nadie se espera es que ese techo de la deuda se fumara tan pero tan pronto y dejaran a Biden cerca de un nuevo default. Es decir, tendría un año para ser utilizado ese capital. Hablamos de los 25 billones de dólares para cubrir los gastos del gobierno norteamericano hasta el 2023 y lo que obliga al gobierno de Biden a pedir una nueva discusión del techo de la deuda para este año 2022. Y junto a los legisladores realizar un nuevo endeudamiento. Es decir, la plata que se necesitaba para que se gastara durante un año prácticamente se la están gastando en dos meses. Y a este ritmo quizás en este nuevo año el gobierno de Biden tenga que aumentar los impuestos para tener mayores recaudos y reducir poco a poco los gastos para que pueda funcionar la economía de los Estados Unidos. Como dice el dicho, un imperio cae a veces rápido o a veces lento o a veces se acelera. Y todo al parecer y según los expertos, Estados Unidos si no corrige sus gastos se estaría adentrando en una hiperinflación. La deuda ya asoma su cabeza a casi los 29.5 billones de dólares. De seguir así para febrero estaría rompiendo récord. La cifra de los 31 o 32 billones de dólares. Ya no hay marcha atrás y Estados Unidos ya tiene una deuda del 140% de su producto bruto. Ya no tiene escapatoria. El sistema financiero de Estados Unidos realmente ya está llegando a su fin. Por eso todavía a muchos nos causa curiosidad que la Reserva Federal diga que van a intentar subir la tasa de interés. Lo que haría historia en la práctica es que Estados Unidos terminaría pagando más por la misma deuda. Ya está en un déficit de alrededor de 3 billones de dólares. Entonces tiene que buscar dinero que no tiene para poder pagar intereses. No tiene sentido que Estados Unidos vaya a salir de este hoyo. Parece que ya está llegando al final. Este dólar se está hiperinflando en su base monetaria y cada vez hay más. No pueden parar la adicción de imprimir, imprimir más dólares. Y esto es una noticia mala para las clases bajas y las clases medias que ahorran en dólares. Porque estas personas al ahorrar en dólares terminarían perdiendo el poder adquisitivo y terminarían sufriendo lo que es la inflación. Mientras que las clases altas tendrían activos, carros, yates, aviones, acciones y terminarían por hacerse más ricos. Ya que el precio de sus activos termina por subirse y los más afectados son los de las clases populares. El presidente Trump en las últimas horas dijo que la red social del pajarito es una vergüenza para la democracia por suspender la cuenta de una congresista republicana. Hablamos que la red social tomó medidas contra Marjorie Taylor Greene por violación de políticas y desinformación acerca de la nueva enfermedad. El expresidente Donald Trump arremetió contra la red social por haber suspendido la cuenta de la congresista Marjorie Taylor Greene y no dudó en calificar la plataforma de vergüenza para la democracia. Mucha atención porque un meteorito explotó en Estados Unidos y generó una onda expansiva equivalente a 30 toneladas de dinamita, según el diario RT. Según la información, un meteorito explotó este primero de enero en el condado de Washington, en Pensilvania, Estados Unidos, y generó una onda expansiva equivalente a 30 toneladas de dinamita, informa la NASA Meteor Wash, a través de su página oficial en Facebook. La entidad dijo que alrededor de las 11 y 20 locales satélite geoestacionario espacial operacional detectó una fuerte señal de un meteorito, lo cual se cree fue el origen del estruendo. Asimismo, detalla que no se pudo ver el bólido porque el área estaba anulada en ese momento. Un día después publicó una actualización en la que especifican que la estación de infrasonido cercana al lugar de la deflagración resultó ser la onda expansiva del meteoro cuando se desintegró. Además, se habla que iba a unos 72.400 kilómetros por hora. Se estima que el cuerpo celeste tenía cerca de un metro de diámetro y una masa cercana a una media tonelada. Según la NASA, si no hubiera estado nublado, la bola de fuego habría sido fácilmente detectable y visible, reza el texto. Asimismo, según la estimación aproximada, el meteorito brilló 100 veces más fuerte que el que genera la luna llena. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el acontecimiento fue advertido por muchos lugareños y no estuvo relacionado con rayos en la zona, asegurando que la explicación más probable es que es un meteoro que explotó a un nivel sobre el nivel del suelo. Llegamos a la parte final de este video para el día de hoy. Estoy agradeciéndoles a todos nuestros seguidores en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en toda Latinoamérica y también en todo el mundo. Si a ustedes les gustó este contenido, por favor, nos acompañen con la manito arriba, con un comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, los invitamos cordialmente a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.